Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Esperando que hayan tenido un feliz día del padre, un saludo a todos los papás del estado de Morelos que nos están viendo esta noche, acompañados desde luego de sus familias. Un saludo para todos en todo el estado de Morelos, en donde llega la señal de Easy. Bienvenidos, le damos también la bienvenida como siempre, cordialmente a mi amigo Andrés Lagunas. Andrés, adelante, ¿cómo estás? Gracias Javier, muchas felicidades, espero que te la hayas pasado muy bien. Y bueno, pues saludar a la gente que nos hace el favor de vernos también en internet, porque mucha gente nos está ubicando también en internet, por medio de nuestras redes sociales y bueno, pues ahí en el YouTube. Así es, bueno, vamos a iniciar uno de los temas que estaban ahí pendientes, que sabíamos que tarde o temprano se iban a caer dentro de toda esta reforma del código electoral. Es el tema que tenía que ver con el 58 constitucional, esta reforma que hicieron recientemente los diputados para aumentar los años, de 5 a 15 años, la fecha mínima de residencia para todo aquel que decida participar como candidato a la gubernatura del estado. Habíamos dicho Andrés que esta reforma tenía dedicatoria y la idea era detener el avance de Cuauhtémoc Blanco. Pues mira, yo la verdad no sé cuál sea la idea, porque cualquiera con un poco de lógica jurídica sabía que la reforma se iba a caer, como finalmente está ocurriendo. Yo no sé por qué los diputados, y lo digo con mucho respeto, si ya sabían en dónde era totalmente improcedente. ¿Y por qué con mucho respeto? Bueno, pues porque finalmente ellos hicieron lo que creían que era conveniente, pero bueno, hay áreas, Javier, hay temas como el 58 constitucional que sabían que se iba a caer, que no iba a pasar. Hasta un alumno del primer día de clases de la facultad de Derecho sabía. La norma superior, la constitución federal es la que está rigiendo, son 5 años en todo el país. Ese capricho y esa intención siempre de... porque esto no solamente es reformar el código y atacar de alguna manera, por decirlo en estos términos, a una persona o a un sector de la sociedad, es además dejar lastimada a la sociedad y el desprestigio de los mismos diputados. Cuando la gente tuvo una reacción fuerte, cuando se dio la aprobación a la reforma y luego al código, hubo una reacción fuerte de la gente. Entonces esa gente se queda con la intención, o con la idea más bien, de que los diputados nada más legislan cosas que no le sirven a la sociedad. Insisto, la reforma en realidad tiene aspectos positivos, Javier, pero por temas como este, como el 58 constitucional, donde yo creo que más de 5 diputados tienen formación de abogado y sabían que no iba a pasar. ¿Por qué no? Yo le veo más defectos que virtudes a esta reforma, Andrés, honestamente. Bueno, volviendo al principio también, volviendo al principio, el 58 constitucional, ¿cuántas décadas tenemos los morelenses con ese debate? Que si lo reformamos, que los no nacidos no, que aumentemos los años, que disminuyámoslo y al final siempre tenemos que sujetarnos a la norma federal, que es la que específicamente dice cualquier mexicano con 5 años de residencia en cualquier estado, aunque no hayan nacido ahí, puede ser candidato a gobernador de ese estado, con 5 años de residencia. Entonces, ¿para qué seguirnos en ese desgaste? Si te parece, vamos a escuchar al doctor en Derecho, Cipriano Sotelo Salgado, que es uno de los abogados de Cuauhtémoc Blanco, y presentaron este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad del 58 aquí en el estado, y pues ya, la corte, como era de esperarse, ya dio la suspensión y pasará el 2018 y se aplicarán los 5 años de residencia. Vamos a escuchar. Punto por punto Al cargo de gobernador, probablemente el alcalde de Cuernavaca pudiera en un futuro tener esa pretensión y pretendían coartarle esa posibilidad. Con esta suspensión que han dado la corte, él no tiene ningún problema y de ser el caso podría participar y brincar ese obstáculo. Sin ningún problema. Con ese resolutivo. Con ese resolutivo no hay obstáculo para que él pueda competir. Punto por punto Bueno, pues, hablando también de política y de política partidista, desde hace varias semanas los diputados del PRI, los diputados federales, desde luego, y senadores han solicitado, los líderes de los sectores han solicitado la expulsión de Francisco Moreno Merino. Vamos a ver si ahora que hay nuevo presidente provisional en la persona de Fernando Charleston toma esta solicitud y se procede con la expulsión de Paco Moreno Merino, el diputado que ha votado todo a favor del PRD y que, bueno, pues, se le acusa, se le atribuye a él el desfalco de los 160 millones de pesos del Congreso del Estado. Y esta semana, en la reunión de los jóvenes por la Red de Jóvenes por México, la Red de Jóvenes por Morelos, en voz del presidente Carlos Rebolledo, solicitó que ya se proceda. Punto por Punto Nos han robado espacio, no solo a los jóvenes, sino a miles de primistas con formación y con compromiso social. Yo no voy a cuidar las formas, si me permiten, y le pongo nombres. El diputado, por el nominado uno, Francisco Moreno Merino, que él dio la mente de su expulsión del partido, por todo el daño que le han hecho, y no tanto a la institución, sino a sus hombres y sus mujeres que han militado durante años con la firme condición de construir un mejor Morelos. Punto por Punto Mira, y retomando un poco el 58 constitucional relativo con los candidatos a gobernador del Estado, se suponía que Paco Moreno había gozado del beneficio de la cúpula del PRI, que pues lo mandó en una posición invidiable. Cualquier periodista morelense con muchos años de trabajo no fácilmente logra estar encabezando una lista plurinominal, como lo hizo Paco Moreno. Se suponía que lo habían mandado al Congreso para construir una candidatura al gobierno del Estado, pero hizo totalmente lo contrario. Bueno, ¿quién supone? Yo no supongo. Yo creo que él solito se buscó el espacio, pero no creo que alguien lo haya mandado, ¿no? Bueno, su plan sí era ese. Nosotros conversamos con él y era su plan construir su candidatura al gobierno del Estado, pero hizo todo lo contrario. Políticamente terminó de hundirse, por decirlo menos, con errores garrafales al tema de las mujeres. Se vinieron una serie de errores más. Ahora en el Congreso del Estado se le ubica como el presunto responsable del quebranto financiero del Congreso. Y todo esto hizo que ya, de acuerdo con fuentes confiables, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria ya esté emprendiendo acciones para proceder con su expulsión. No sé si se vaya a expulsar o no, pero la noticia, Javier, es que ya los órganos del Partido Revolucionario Institucional ya tomaron cartas en el asunto y sí van a tener que emitir un dictamen de expulsión o no de Francisco Moreno Merino. Bueno, pues también vamos a platicar también con respecto a lo que sucede en el Congreso del Estado que lleva ya casi cuatro semanas de parálisis, llevan cuatro semanas de discusión, de confrontación entre los diputados del llamado G10, que son diputados integrantes de los grupos del PAN, PRI, Partido Encuentro Social y del Humanista, porque, bueno, pues a sus trabajadores no les han pagado las quincenas desde hace ya tres pagos atrasados y, pues, parecía que esta semana, Andrés, se habría, se aparecía alguna luz de solución del conflicto, se sentaron los diputados a negociar, los coordinadores, y se mostró por lo menos voluntad para sentarse, pero no hubo ninguna solución porque las posiciones siguen cada una en su lugar sin moverse. Bueno, aquí lo más importante es que, de acuerdo con información extraoficial, por parte del grupo mayoritario sí se les hizo una oferta a los grupos del llamado G10, pero no era suficiente porque, pues, querían pagar, creo, nada más una quincena. Cuando a los trabajadores se le deben tres quincenas. Tres quincenas. Al final no hubo acuerdo en ese aspecto, pero lo que sí es cierto es que ya se tomó una determinación, esperemos que se mantenga, que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Beatriz Alatriste, ya hizo una depuración de la nómina, esto se tiene que dar a conocer la semana que inicia. ¿Parejo para todos? Para todos. Ya Beatriz Alatriste determinó que había que ajustar la nómina en todos los sentidos. A mí me parece, y lo hemos dicho, que la solución de este conflicto va a estar en el momento en que se les reconozca el trabajo realizado de estas tres semanas o de las quincenas que se les ha dado a los trabajadores. Por ahí tiene que empezar la solución del conflicto. Bagar primero y después. Y después, el otro tema es bajar la nómina de los trabajadores, pero no, por ejemplo, Saúl Mondragón creo que tenía tres trabajadores. No, no tiene ninguno. Ya no tiene ninguno y a los que tienen 50 trabajadores, quitarles 10. No, yo creo que, digo, si no hay diputados de segunda y diputados de tercera y si no hay discriminación. ¿Para qué nos hacemos? Si hay, en todos los congresos hay diputados de primera y de segunda. Pero no debe de ser. Es decir, todos el mismo número de trabajadores para que sea un piso parejo para todos. Si no, pues se los solucionará probablemente el tema por el momento, pero no hay igualdad, no hay equidad. Mira, lo único que te contradigo es que sí hay, siempre ha habido diputados de primera y de segunda. Sí, lo sabemos. Pero, precisamente, los diputados son de primera y es lo que deben tener los actuales diputados porque tienen ese oficio y ese talento político para mantener, número uno, la gobernabilidad del Congreso. Pero eso les da derecho a tener 50 trabajadores a unos y otros tener tres. Bueno, es histórico, Javier. Yo he cubierto 7 legislaturas. Pero pregunto, ¿eso le da derecho a que un diputado, porque es el coordinador del grupo parlamentario de, no sé, y está en la burbuja pueda tener 50, 60 trabajadores y pueda tener una nómina de un millón y medio de pesos y otros de 200 mil pesos? Siempre ha ocurrido así. Yo lo sé. Siempre ha ocurrido así. La pregunta, repito, de nuevo, la pregunta es, ¿es eso lo justo? O sea, que haya esas discriminaciones, que haya esas diferencias, o todos son diputados y todos deben de estar en las mismas condiciones. No, pues quizás por eso hubo un tiempo que hubo partido comunista, era lo más justo, que todos fuéramos iguales. Pero no, lo cierto es que si hay de primera y de segunda, siempre ha habido una burbuja que es la que... Pero, ¿cuál es la diferencia, Javier? Que la burbuja, que los diputados de primera tienen que tener ese talento y ese oficio político. Número uno, para tener la gobernabilidad del Congreso, para darle causa a la agenda legislativa. ¿La ha tenido? Yo digo que no, el error aquí es que no, no se ha logrado eso. O sea, solamente se refleja la nómina, pero el Congreso, cuando tiene líderes fuertes, es un Congreso fuerte. Y ahora no está pasando eso, es al punto que yo quiero ir. No lo hay ahora. Vamos a escuchar a la diputada Lucy Mesa, que así se refería respecto a este problema. Punto por punto. Todo parece indicar que existe, pues de alguna manera, pues ahora sí que bloqueos que no han permitido, pues que estos acuerdos al interior del Congreso, pues puedan retomar, ahora sí que los trabajos, y ellos puedan, pues sacar adelante y quitar esa parálisis legislativa, porque eso finalmente, pues no conduce a nada. Daña al Estado, a todo el trabajo que pudieran estar desempeñando, pues de manera adecuada. Y pues nuevamente insistimos, el llamado es al diálogo y a que pronto puedan encontrar la solución a este conflicto. Punto por punto. Hay que precisar que Lucy Mesa fue entrevistada en su carácter de diputada federal, fue diputada local. Y bueno, algunos compañeros le siguen preguntando su punto de vista sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados local. Ella dice, bueno, pues creo que se tienen que poner de acuerdo. Es una expresión a pregunta expresa. Se ha hablado mucho de auditorías al Congreso. Yo entrevistamos al auditor del Estado, Vicente Loredo Méndez, y él dice, a mí no me han solicitado ninguna auditoría al Poder Legislativo. Vamos a escuchar. Punto por punto. Ha habido pocas, ha habido pocas revisiones. Yo creo que tenemos como unos tres años que no hacemos. Nosotros hacemos revisiones aleatorias. ¿Y no hay, hasta ese momento, una instrucción de la Presidenta de la Mesa para hacer esa revisión? Tengo entendido que iba a girar un oficio, pero no ha llegado. Pero tampoco es por oficio. Yo creo que tiene que ser un acuerdo de Congreso. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En esta temporada de lluvias, protege a tu familia. En caso de inundación, ubica el refugio temporal más cercano. Mantente alerta ante el incremento del cauce de ríos y barrancas y avisa a las autoridades. En caso de tormenta eléctrica, evita lugares altos. Apártate de postes eléctricos o antenas. No uses paraguas con puntas de metal y no te refugies debajo de los árboles. En caso de vientos fuertes, protege ventanas y puertas. Almacena alimentos enlatados, agua potable y un botiquín de emergencia. Xochitlpec, estar bien, te lo mereces. El análisis informativo como a ti te gusta, punto por punto, lunes a viernes, 6 de la tarde, Javier Pineta, Andrés Lagunas, punto por punto, en Capital FM, punto por punto, el análisis como tiene que ser. Revive la historia de Cuautla. Acude cada domingo en el tren escénico a las 8.30 horas a presenciar el cañonazo del niño artillero. Estudiantes con el mejor promedio de las escuelas públicas de Cuautla representan a este personaje del sitio de Cuautla de 1812. Invita a Gobierno Municipal. Cuautla, capital histórica de Morelos. En este mes del medio ambiente, en el gobierno amigo, queremos cambiarle el rostro a Xistepéc por uno más verde y sustentable. Por eso donaremos miles de arbolitos para todos los niños, niñas y personas que los quieran adoptar. No solo se trata de plantar un árbol, sino de cuidarlo, verlo crecer, hacernos responsables y encargarnos de que perdure por muchos años más. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. En Xutepec, hoy somos más amigos. Xutepec, Gobierno Amigo. En esta temporada de lluvias, ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones. Atiende las recomendaciones de protección civil y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. El Poder Legislativo de Morelos garantiza un marco legal, moderno y justo que es base del desarrollo estatal. Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses. La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad, progreso, armonía y paz social en un estado fuerte y próspero. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. En las buenas y en las malas siempre puedes contar con él. Por eso es el amigo más padre. Este domingo 18 de junio en Hostería Las Quintas pasa un domingo especial festejando a papá en compañía de toda la familia. Nuestro inigualable Food Market ya está listo para consentirlo como él se merece. Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Reserva al 362-3949. Capital FM es la capital de la información en Morelos. Comienza el día con... Entérese con Teodoro Rentería. 8 de la mañana. Primera línea. 2 de la tarde. Con Fabio Fuentes y Michelle Onofre. Por la tarde, la información punto por punto. Javier Pineda y Andrés Lagunas. Los tres sistemas informativos más importantes de la radio en Morelos. Capital FM. La capital de la información para usted. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Voy a conversar con el senador de la República, Rabín Dranat Salazar Solorio. Rabín, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto por Punto. Andrés, muchas gracias a ti por la entrevista. Un saludo a toda la gente que nos ve. Muchas gracias. Vamos a hablar de varios temas. Empezamos con esta polémica que va creciendo en Estado de México, donde te tocó estar como enlace de Morena también en esta pasada elección. Y está pues la pugna postelectoral. Así es, Andrés. Así es. Estamos ahora pues demostrando cómo es que se fue fraguando este gran fraude electoral, lamentablemente, donde hubo de todo, donde todos los secretarios de Estado al servicio del gobierno federal estuvieron presentes, regalando cosas de todo tipo, desde techumbres, tinacos, tarjetas, despensas. Fue una intervención del Estado total y absoluta, donde estamos demostrando ya, mediante documentación que se está entregando a la autoridad electoral, que hubo un rebase de campaña impresionante, de cientos de millones de pesos que sobrepasaron en cuanto a lo que pudieran haberse gastado, por una parte. Y por otra, bueno, la serie de situaciones que se presentaron durante la jornada. Previa a la jornada, incluso trataron de infundir miedo, tirando ahí unas cabezas de cerdo en algunas sedes del partido, en algunos municipios donde teníamos previsto una altísima votación, pues para tratar de que la gente no saliera a votar, tratar de infundir miedo. Y también el tema de la compra del voto, de que les pedían previo el tema de la credencial del elector, a cambio también de recursos. Entonces yo creo, y eso es muy lastimoso, muy lamentable que se siga jugando con la necesidad de la gente. Curiosamente, Morena tiene la votación más alta en la historia que hemos tenido, de la izquierda en todo el Estado de México, en las principales ciudades, en los lugares donde está la zona metropolitana, donde están los centros de concentración más altos. Curiosamente, en las zonas rurales, en las zonas de alta migración, en las zonas donde no hay mucha infraestructura, es donde hay una altísima votación que sobrepasa lo que normalmente se había venido votando en otras ocasiones a favor del PRI. Esto te habla, pues, de la compra y que hacen uso, lamentablemente, de los recursos para poder comprar la voluntad de la gente, la dignidad de la gente. Y evidentemente nosotros estamos combatiendo eso. Nosotros estamos porque se limpie la elección, porque se haga un recuento total de los votos. En esta primera muestra, porque yo hago un conteo este fin de semana, resulta que hubo sitios donde en algún distrito electoral, por ejemplo, el PRI pierde alrededor de 9 mil votos, el Morena recupera alrededor de 10 mil, en suma estamos hablando de 18 mil votos solamente en un distrito. Y solamente en una muestra, es decir, hay un distrito donde se contabilizan 50 casillas de 444 y recuperamos alrededor de 18 mil votos. Estamos hablando de que es una pequeña muestra, evidentemente, lo que estamos solicitando ahora con esa muestra, que es bastante significativa, que si se limpia la elección y se abren las casillas, pues yo creo que se va a revertir, evidentemente, la elección. ¿Qué le dices a la gente, senador, a la gente que dice, bueno, es que Morena siempre se queja de que le roban la elección, López Obrador concretamente, en este caso, ¿cuál es el mensaje para esas personas que todavía insisten en que terminando la elección se reconozca el triunfo, haya sido como haya sido? Bueno, yo creo que no podemos evitar seguir hablando de este tipo de cuestiones, porque es lo que hay que erradicar del país. No puede ser que haya sido como haya sido, porque insisto, mediante la trampa, mediante el engaño y lo más grave, mediante la ansiedad de la gente, yo creo que no se puede hablar de una democracia, ni de una libertad en el ejercicio del voto ciudadano. Y yo de verdad quiero aprovechar el espacio para agradecer a muchísimos ciudadanos que son los que nos han estado subiendo muchas pruebas, muchísimos ciudadanos que se tomaron la molestia de tomarle la foto a la casilla, a la publicación que se hace, y nos dicen, bueno, yo voté en esta casilla, se ganó en esta casilla, y al momento de revisar el PREP, aparece un resultado distinto. Entonces yo aprovecho para agradecer a toda esta gente consciente que verdaderamente busca un cambio, agradecerle a los maestros. Hubo maestros que se organizaron en la zona metropolitana, sobre todo en la zona de Nesa, y que nos llevaron una cantidad impresionante las actas de todas las casillas ordenadas, preocupados ellos de que por primera vez se pueda respetar un resultado electoral. Entonces, a toda esta gente lo que les pedimos es que tengan confianza, que seguiremos trabajando, que hace falta mucho aún para que nuestras instituciones a nivel electoral tengan la eficacia, tengan la eficiencia necesaria, pues para que haya elecciones libres, y que finalmente la gente pueda, mediante un ejercicio democrático, tener a la autoridad que busca tener al frente de su gobierno. Senador, pues allá en el Estado de México el tema electoral se está yendo a tribunales, ahí se va a resolver. En el tema del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, este pasado domingo, el acuerdo que toma la Asamblea de Morena, sorprende a muchos, me debo reconocer yo entre los sorprendidos, porque pensamos que la elección de Edomex, donde se ve que un frente de izquierdas podría ser triunfador, se podría construir hacia 2018, pero Morena dijo no a la alianza con el PRD. Así es, pero aclarar una cosa que creo que es muy importante, nosotros estamos siendo congruentes, siendo congruentes porque nosotros, desde el año 2014 en lo particular, yo me separo del PRD, precisamente porque el partido fue perdiendo los principios ideológicos que tenían como izquierda. El PRD ha perdido esa ideología de izquierda, desde la firma del Pacto por México que tanto ha lastimado a la economía nacional, que tanto ha lastimado a los mexicanos, con esas reformas donde afectan a la educación, donde se afecta a la economía, la reforma de Hacienda, por ejemplo, o por ejemplo con los famosos gasolinazos, la reforma energética. Todas esas reformas que fueron avaladas en este llamado Pacto por México, que yo diría Pacto contra México, y nosotros estamos siendo congruentes con esa situación, donde el PAN, el PRI, en una buena medida también el PRD apoyaron. Y la alianza yo creo que sí va a ser con la militancia, es decir, en el Congreso Nacional se hace un llamado a los militantes de los distintos partidos, quienes han militado y quienes también padecen al igual que los de Morena. Aquí no hay distingo, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, toda la militancia sufre en la carestía de las cosas, sufren la falta de espacios educativos para los jóvenes, sufren el tema del incremento de las gasolinas, en fin, la misma problemática de delincuencia y de problemas sociales que se padecen en el Estado y en el país, no tiene color. Entonces, el llamado es justamente a muchos de estas gentes que han militado en partidos o que no han militado en un partido, a que puedan voltear a ver a un proyecto de nación distinto, que verdaderamente pueda venir a mejorar las cosas del país. Bueno, ya hablamos del PRD, Movimiento Ciudadano, también genera sorpresa que este aliado, hasta hace un par de años por lo menos, que era un aliado natural de López Obrador, también fue desechado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se tomó la decisión, fue una asamblea democrática abierta, donde se hicieron los distintos planteamientos, alrededor de seis puntos que fueron los que se votaron. Y bueno, los asambleístas, quiero entender, mucho consideraron la buena voluntad puesta por el Partido del Trabajo para poder apoyar un proyecto ganador como el de la maestra Delfina y que evidentemente, pues, todo mundo sabía que era la real competencia. Los demás, hablando desde el PRD, el PAN, que se fue hasta el fondo, pues evidentemente que no tenían ninguna oportunidad. Si hubiera habido voluntad política en este momento, podríamos haber por primera vez ganado un Estado donde ha estado gobernando el Grupo Atlacomilco, un grupo de interés muy poderoso en el país, los últimos 90 años. Y era la gran oportunidad de mostrar que había efectivamente ese interés de las izquierdas de poder apoyar un proyecto, empezando por el Estado de México y que a la postre pudiera también dar muy buenos resultados en el año 2018. Yo creo que parte de la valoración de los asambleístas fue precisamente esa y por eso decidieron que solamente en el caso de PT hubiera una alianza formal. Insisto, de manera informal estoy plenamente seguro. De hecho, ya estamos en Morelos, también en pláticas con algunos liderazgos de otros partidos y por supuesto que estamos con la disposición de poder platicar y poder ver si puede haber un acuerdo hacia futuro, no en lo formal, porque eso ya fue votado a nivel nacional por la Asamblea, que es la máxima representación del Consejo Nacional, pero sí de manera informal. Nosotros sabemos y estamos seguros que hay muchos compañeros y compañeras valiosos en otras instituciones políticas que pueden ser, por supuesto, de mucha similitud a los proyectos y visión que tenemos en Morena para poder generar un proyecto común a favor de Morelos y a favor del país. Senador, pues hablando del Estado de Morelos, preguntar si ha estado recorriendo el Estado en las tareas de la Senaduría, en las tareas de su calidad de enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena con el Estado. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo van las gestiones también desde la Senaduría para los ciudadanos de Morelos? Bueno, Andrés, vamos muy bien. Yo estoy muy contento y quiero también agradecer a toda la militancia, a todos aquellos que han confiado en el proyecto y a todos que se han ido ya afiliando al partido. Tenemos prácticamente, ayer se daban las cifras también en este Consejo Nacional, alrededor del 99% de la estructura electoral en Morelos, es decir, no de la estructura electoral, de los comités de base, que a la postre serán también quienes formarán parte de la estructura de la defensa, la vigilancia del voto. Entonces, eso habla de que hay una efervescencia y hay una participación, hay un interés genuino de participar de parte de mis paisanos morelenses, lo cual a mí me da muchísimo gusto. En cuanto a la gestión, debo de mencionar algo lamentable, que los años anteriores a que yo me cambiara a Morena, pues sí se facilitaban las cosas cuando estábamos todavía en el PRD, de alguna forma el gobierno apoyaba la posibilidad de poder bajar algunos recursos que son muy necesarios para las distintas localidades. Situación que desde que nos cambiamos a Morena, pues nos han ido bloqueando. No han querido apoyar a la gente y yo creo que no podemos ser mezquinos, no podemos pensar que porque la gestión puede venir de un partido o de otro, evitar que los beneficios puedan bajar hacia el Estado. Nosotros vamos a seguir tocando la puerta muy fuerte, seguiríamos recorriendo el Estado. Estuvo el presidente del partido el día sábado en Sosocotla. Yo aprovecho para mandarles un saludo a todos mis paisanos de Sosocotla. Y seguiremos trabajando con todas las comunidades, haciendo la gestión necesaria con las autoridades. Y yo espero que en algunas de ellas pueda haber la conciencia suficiente para poder seguir bajando beneficios que tanto hace falta a Morelos por el abandono que hay por parte del gobierno estatal. Retomando lo del partido para finalizar, senador Rabindranath Salazar, me llamó la atención en esta charla que tuviste con Abraham Adame, que es uno de los líderes de corrientes religiosas aquí en nuestro Estado, que se hace énfasis, pues él y muchas otras personas dicen aguas porque hay sumas que restan. ¿Cómo está enfrentando esa situación Morena? Cuando sí vemos inconformidad es porque se cierta tal o cual personaje y que en lugar de sumar puede restar al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Sin duda, Andrés, mucha razón en esa situación. Nosotros hemos estado atentos de muchas voces, sobre todo en redes sociales, donde puedes ver y puedes leer a mucha gente con una preocupación muy auténtica en el sentido de que no se acerquen los personajes de siempre, de que no se le abran las puertas a gente que pueda dañar, etcétera, etcétera. Que como bien apuntas, algunos que pudieran en lugar de sumar restar, etcétera. Quiero decirles a todas estas personas que estaremos muy atentos en varias cuestiones. Una de ellas que es fundamental es en ver la trayectoria de quien se esté acercando, los resultados de quien se esté acercando y si hay o no asuntos pendientes también de los personajes que puedan acercarse a este instituto político. Habrá mucha gente, muchísima gente más, muchos que están llegando y muchos que llegarán también, pero al momento también de las definiciones estaremos muy atentos a que hay un filtro para que las mejores mujeres y los mejores hombres sean quienes puedan representarnos en los diferentes cargos de elección popular que habrán que definirse próximamente. Entonces, no nos espantamos, seguirá llegando muchísima gente más, pero sí tendremos el cuidado de ver quiénes y de ver de qué forma se han conducido en el pasado para poder tomar decisiones hacia lo futuro. Muchas gracias, senador Rabindranath Salazar Solorio. ¿Algún mensaje final? Bueno, pues agradecerles, Andrés, a ti, a punto por punto, a todo el auditorio que nos ve y nos escucha por este importante medio, que seguiremos trabajando de una manera muy fuerte prácticamente en todo el Estado, que esto no para aquí, que a pesar de que ya avanzamos mucho con los comités de protagonistas del cambio verdadero, vamos a seguir fomentándolos, vamos a seguir acrecentándolos porque se requiere de un gran número de gente que sabemos, que pensamos, que el cambio verdadero está por llegar con Morena a nivel nacional y a nivel del Estado de Morelos. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Gracias a ti. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En este mes del medio ambiente, en el gobierno, amigo, queremos cambiarle el rostro a Jutepec por uno más verde y sustentable. Por eso donaremos miles de arbolitos para todos los niños, niñas y personas que los quieran adoptar. No solo se trata de plantar un árbol, sino de cuidarlo, verlo crecer, hacernos responsables y encargarnos de que perdure por muchos años más. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. En Jutepec, hoy somos más amigos. Jutepec. Gobierno amigo. Revive la historia de Cuautla. Acude cada domingo en el tren escénico a las 8.30 horas a presenciar el cañonazo del niño artillero. Estudiantes con el mejor promedio de las escuelas públicas de Cuautla representan a este personaje del sitio de Cuautla de 1812. Invita. Gobierno municipal. Cuautla. Capital histórica de Morelos. En las buenas y en las malas siempre puedes contar con él. Por eso es el amigo más padre. Este domingo 18 de junio en Hostería Las Quintas pasa un domingo especial festejando a papá en compañía de toda la familia. Nuestro inigualable Food Market ya está listo para consentirlo como él se merece. Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Reserva al 362-3949. Capital FM es la capital de la información en Morelos. Comienza el día con... Entérese con Teodoro Rentería. Ocho de la mañana. Primera línea. Dos de la tarde. Con Fabio Fuentes y Michelle Onofre. Por la tarde, la información punto por punto. Javier Pineda y Andrés Lagunas. Los tres sistemas informativos más importantes de la radio en Morelos. Capital FM, la capital de la información para usted. El Poder Legislativo de Morelos garantiza un marco legal, moderno y justo que es base del desarrollo estatal. Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses. La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad, progreso, armonía y paz social en un Estado fuerte y próspero. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. En esta temporada de lluvias, protege a tu familia. En caso de inundación, ubica el refugio temporal más cercano. Mantente alerta ante el incremento del cauce de ríos y barrancas y avisa a las autoridades. En caso de tormenta eléctrica, evita lugares altos. Apártate de postes eléctricos o antenas. No uses paraguas con puntas de metal y no te refugies debajo de los árboles. En caso de vientos fuertes, protege ventanas y puertas. Almacena alimentos enlatados, agua potable y un botiquín de emergencia. Xochitlpec, estar bien, te lo mereces. En esta temporada de lluvias, ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones. Atiende las recomendaciones de protección civil y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. Esta semana en Yecapitla, el presidente municipal, Paco Sánchez, anunció que va a entregar útiles escolares gratuitos a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria del municipio. Desde luego de escuelas públicos, esto después de que el gobierno del estado ya por ley será a cargo de la entrega de uniformes gratuitos. Yecapitla estaba entregando uniformes, pero ahora va a entregar útiles paquetes básicos para todos los niños del sistema de educación básica. Y pues es un tema importante porque aquí la administración de Paco Sánchez demuestra pues que se le sigue invirtiendo al tema de la educación. También comentar que en esta semana se dio arranca el programa de reforestación con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y Pronatura. Se plantarán más de 500 árboles. Es la Coordinación de Protección Civil del municipio la que tiene a su cargo esta tarea. También, bueno, pues hay que destacar el interés del ayuntamiento por fomentar la cultura del cuidado al medio ambiente. Son, entre otras, actividades importantes que se llevaron a cabo en esta semana allá en Yecapitla. Bueno, pues una gira importante. Mucha actividad ha tenido el presidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón. Una semana bastante, bastante movida, bastante atareada. Estuvo con el delegado de SEDESOL, Jorge Mido Caranza, aperturando tiendas Diconsa. Allá el secretario, el delegado de SEDESOL, haciendo énfasis en el tema de los programas sociales que no tienen que ser partidizados y que nadie tiene derecho a suspenderlos o a coaccionar esta entrega. Y decía yo, con Antonio Domínguez Aragón en ese evento. Y posteriormente también el alcalde entregó apoyos a acuacultores, beneficiando así a 175 integrantes de esta agrupación con alimentos y medicamentos también. Y en la semana también se organizó el Comité Pueblo con Historia y Tradición de Ayala para obtener dicho título. Es uno de los requisitos formar este comité para que se pueda tramitar ante las autoridades de la Secretaría de Turismo esta distinción de pueblo con historia y tradición. Y también se rehabilitaron áreas verdes en escuelas, en parques y jardines. Y se entregaron apoyos a jornaleros agrícolas del programa Paja y Apertura, también como lo decía yo al principio, de tiendas Diconsa. Regresando aquí a temas locales, aquí en la zona metropolitana, la líder del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Jutepec, Francisca Villa, esta semana en entrevista con Punto por Punto, solicitó que ya el Ayuntamiento le pague dos meses o cuatro meses aproximadamente, que dice no se han liberado las cuotas correspondientes de los trabajadores. Les vamos a explicar para entender la demanda del Sindicato Único. Punto por Punto. Bueno, nosotros tenemos retenidos dinero del salario de los trabajadores, como son funerales de varios compañeros que se nos descuentan. Nosotros por acuerdo de asamblea otorgamos un día cuando hay un desceso de un trabajador ascendente o descendente y esas aportaciones no han sido cubiertas, así como retenciones del fondo de ahorro, caja de ahorro, préstamos, así mismo las cuotas mismas del sindicato. Punto por Punto. A iniciativa del patronato universitario y desde luego con un gran esfuerzo por la situación financiera que está enfrentando la máxima casa de estudios, pero con recursos gestionados precisamente por el patronato, recursos externos, se va a iniciar ya la rehabilitación de lo que fuera el llamado Hotel Chulavista aquí en la ciudad de Cuernavaca, ubicado en la colonia del mismo nombre, para convertirlo en un gran centro cultural llamado así Cuescomate, ¿no, Andrés? Y pues vamos a escuchar al rector de la universidad cómo hablaba de este proyecto. Punto por Punto. Tratando de rescatar este inmueble de manera material y concreta, pero también rescatando el espíritu del inmueble para restaurar nuestro estado, para restaurar nuestra ciudad. Saludo también con afecto a los distinguidos miembros de la comunidad de Cuernavaca y del estado, a los artistas que nos acompañan, a los maestros que están con nosotros. Punto por Punto. Ya para concluir hay que referir este problema que se suscitó en el municipio de Zacualpan de Amilpas, un grupo de ciudadanos tomó el Palacio Municipal en demanda de que el presidente Zenón Barreto pues transparente el uso de los recursos. Aquí hay que destacar que desde hace mucho ya tanto el presidente como la síndico traen diferencias, esto está perimando ya entre la población, fue una semana complicada para Zacualpan de Amilpas. Vamos a escuchar las demandas de los inconformes y referir que después de esta situación de tensión se instaló una mesa de diálogo con el Cabildo. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Revive la historia de Cuautla. Acude cada domingo en el tren escénico a las 8.30 horas a presenciar el cañonazo del niño artillero. Estudiantes con el mejor promedio de las escuelas públicas de Cuautla representan a este personaje del sitio de Cuautla de 1812. Invita a Gobierno Municipal. Cuautla, capital histórica de Morelos. Capital FM es la capital de la información en Morelos. Comienza el día con... Entérese con Teodoro Rentería, 8 de la mañana. Primera línea, 2 de la tarde. Con Fabio Fuentes y Michelle Onofre. Por la tarde, la información punto por punto. Javier Pineda y Andrés Lagunas. Los tres sistemas informativos más importantes de la radio en Morelos. Capital FM, la capital de la información para usted. En este mes del medio ambiente, en el gobierno amigo, queremos cambiarle el rostro a Jutepec por uno más verde y sustentable. Por eso donaremos miles de arbolitos para todos los niños, niñas y personas que los quieran adoptar. No solo se trata de plantar un árbol, sino de cuidarlo, verlo crecer, hacernos responsables y encargarnos de que perdure por muchos años más. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. En Jutepec, hoy somos más amigos. Jutepec. Gobierno amigo. El Poder Legislativo de Morelos garantiza un marco legal, moderno y justo que es base del desarrollo estatal. Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses. La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad, progreso, armonía y paz social en un estado fuerte y próspero. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. El análisis informativo como a ti te gusta. Punto por punto. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Javier Pineta. Andrés Lagunas. Punto por punto. En Capital FM. Punto por punto. Capital FM. El análisis como tiene que ser. En las buenas y en las malas siempre puedes contar con él. Por eso es el amigo más padre. Este domingo 18 de junio en Hostería Las Quintas pasa un domingo especial festejando a papá en compañía de toda la familia. Nuestro inigualable Food Market ya está listo para consentirlo como él se merece. Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Reserva al 362 3949. En esta temporada de lluvias, protege a tu familia. En caso de inundación, ubica el refugio temporal más cercano. Mantente alerta ante el incremento del cauce de ríos y barrancas y avisa a las autoridades. En caso de tormenta eléctrica, evita lugares altos. Apártate de postes eléctricos o antenas. No uses paraguas con puntas de metal y no te refugies debajo de los árboles. En caso de vientos fuertes, protege ventanas y puertas. Almacena alimentos enlatados, agua potable y un botiquín de emergencia. Xochitlpec. Estar bien, te lo mereces. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Es un gusto recibir aquí al doctor Manuel Rivera. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor, bienvenido a Punto por Punto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda tu audiencia y aquí estamos para servirte. Pues qué bueno que aceptó venir porque sí es importante saber qué están haciendo los investigadores de la Universidad de nuestro Estado. Hay una serie de áreas, pero bueno, en particular hoy vamos a hablar de la Facultad de Medicina. Ok, bueno, mira, si tú me lo permites, voy a hablarte un poco del número de investigadores con los que cuenta México, cuántos investigadores están alrededor de la universidad y, por supuesto, cuántos estamos en la Facultad de Medicina para entrar de lleno al tema que me solicitas. El Sistema Nacional de Investigadores tiene un registro de aproximadamente 25 mil investigadores, 25 mil en el país, dentro de los cuales figuran alrededor de 4 mil a 5 mil aproximadamente en la Universidad Nacional Autónoma de México y si los comparamos con nuestra casa de estudios, pues tenemos 500 investigadores. Bueno, ¿cuál es el rol de los investigadores? Porque en el caso de la Facultad de Medicina sabemos que es una muy buena facultad, sabemos que hay muchos jóvenes que quieren ingresar, lamentablemente no hay espacio para todos, pero poco se sabe del rol de los investigadores en esta actividad cotidiana en la Facultad. Así es, mira, la principal actividad de los investigadores se diversifica, no solo es investigar, hacemos docencia, hacemos gestión, trabajamos un poquito de, mucho para apoyar las actividades de nuestra escuela y en lo que respecta a la investigación, pues sí, hay varios temas. Imagínate, en la Facultad de Medicina vemos 14 investigadores, de los cuales tenemos SNI 3, tenemos la fortuna de tener al doctor Luis Cañeo Dorantes, es un investigador eminente, tiene unas líneas de investigación padrísimas de bioelectromagnetismo vinculado con algunas enfermedades como diabetes, tenemos cardiólogos reconocidos a nivel nacional e internacional, formados en el extranjero, como el actual director, el doctor David Martínez Dunker, tenemos investigadores que trabajan o que se han encontrado con muchísimas preguntas interesantes alrededor de cómo se modula el pH dentro del organismo, en el ámbito médico lo conocen como alcalosis y ellos están ubicando moléculas, específicamente el carbonato de calcio, como moduladores para hacer cosas muy interesantes en nuestro sistema, la verdad es que son temas muy apasionantes, de ahí cuestiones inmunológicas hasta cuestiones de genética o de genómica, como es mi caso. A ver, y la pregunta central, doctor, es, ¿cómo se financian los proyectos en la Universidad del Estado, por ejemplo, para no irnos tan lejos, ¿cómo está trabajando la Universidad, caso concreto, la Facultad de Medicina? ¿Cómo se allegan ustedes de recursos para poder estar trabajando cotidianamente todo esto? Mira, la dinámica para obtener recursos para nuestras investigaciones es a través de convocatorias, diversas convocatorias, principalmente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT en México, dentro de todos sus programas, esa es la principal fuente de financiamiento, pero también tenemos financiamiento internacional, y bueno, la verdad es que todo esto es responsabilidad de los investigadores, nosotros tenemos que salir, buscar, tocar puertas. ¿A qué fondos, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso del CONACYT, tenemos fondos muy importantes, como el caso de los programas de innovación, como los programas de ciencia básica, con los fondos mixtos, con el gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del gobierno federal, en esos principalmente. ¿Cómo están interactuando ustedes los investigadores con la comunidad? Desde hace, por lo menos cuatro años, el rector Alejandro Ver habla de una universidad con responsabilidad social. ¿Cómo los investigadores se involucran con la comunidad? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Desde mi muy particular punto de vista, los investigadores tienen una responsabilidad muy alta, primero al estar formando a los jóvenes, a los futuros médicos, muchos de nosotros tenemos interacción directa con ellos, y por lo tanto una gran influencia, esta influencia es académica, por supuesto, pero también los invitamos a participar en nuestros proyectos. Y entonces ellos, en lugar de involucrarse en algunos otros eventos, además de la academia, fuera de la vida universitaria, pues tienen la posibilidad de involucrarse en proyectos científicos de alto nivel, de alto impacto, y bueno, pues los sacamos de las calles, literalmente, y los formamos dentro de ámbitos de primer nivel, y bueno, esa es yo creo que nuestra principal función social que tenemos. En estas tareas, doctor, y me voy a meter en un tema que quizás nos vamos a tener que salir rápido, porque no es el suyo, el financiero, ¿qué tanto le ha afectado al sector de investigación de la universidad, el que no se le estén destinando los recursos suficientes, el que exista incertidumbre en cuanto a la plantilla docente, de que a veces no se le regulariza? Sé que no es el caso de los investigadores, hay un sistema de investigadores, están ustedes correctamente registrados, pero, ¿qué tanto afecta a esa situación? Mira, la cuestión del financiamiento, pues es una situación delicada para cualquier institución, cualquier empresa que tenga algún déficit financiero va a tener que enfrentar algunos problemas de todo tipo de índole. Imagínate la universidad cuya labor es muy importante, pues enfrentándose a este problema, que yo considero que va a tener una solución favorable. La verdad es que la función universitaria para cualquier gobierno y para cualquier sociedad es fundamental y elemental. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de los países de primer mundo, cuando tú llegas y platicas con sus dirigentes, con sus políticos y sus gobiernos, lo primero que te presumen es su capacidad académica y de investigación, sus premios, su capacidad tecnológica, es una cuestión de orgullo. Entonces, yo creo que México y su sociedad está encaminada a esa parte. Yo te comentaba el número de investigadores y de la actividad de investigación en México en particular por una razón. Pues imagínate, somos un montón de millones de mexicanos y habemos bien poquitos investigadores, como una invitación abierta para que se sumen a este gran esfuerzo. Si nosotros basamos nuestra sociedad y la política y la economía en una cuestión sustentable basada en el conocimiento, va a llegar el México y ese es mi ideal, en donde la cuestión política y la social va a tener un reconocimiento directo sobre esta actividad y el impacto va a ser recíproco. Nosotros vamos a ser generadores de esa tecnología, generadores de esas bases científicas y el complemento va a ser en las bases de la sociedad. Y ahí el problema del financiamiento y demás se queda por último. Doctor Manuel Rivera, pues yo para concluir le preguntaría ¿cuáles fueron los indicadores hablando de investigación, hablando del trabajo que está haciendo la universidad que permitieron que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fuera aceptada en el CUMEX, el Consorcio de Universidades Mexicanas que bueno, pues es un club selecto por decirle así. Sí, mira, yo creo que lo voy a definir con una palabra, es la calidad académica de sus investigadores, de la gente que trabaja, de todos los compañeros que trabajamos en la universidad, yo creo que es ese compromiso por sacar adelante la universidad la que ha puesto en alto en nombre de esta universidad que es de todos los morelenses. Y bueno, pues finalmente yo le invito a que nos invite en algunas ocasiones a la actividad que están haciendo los investigadores de nuestra universidad, ya no me quise meter en la polémica que hablábamos antes de entrar a cuadro sobre si se está investigando en México, si la medicina alternativa va a ir ganando terreno o va a ir perdiendo terreno, en fin, otro día hablamos de esos temas que son más profundos, pero por lo pronto gracias por la visita doctor. No, gracias a ti, eres muy amable por la invitación. Vamos a los mensajes y regresamos, es domingo, vamos a regresar para concluir el programa de esta noche. Esto es, esto es Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Regresamos El análisis informativo como a ti te gusta Punto por Punto Punto por Punto Lunes a viernes 6 de la tarde Javier Pineda Andrés Lagunas Punto por Punto en Capital FM Punto por Punto Capital FM El análisis como tiene que ser. En este mes del medio ambiente, en el gobierno amigo, queremos cambiarle el rostro a Jutepec por uno más verde y sustentable. Por eso donaremos miles de arbolitos para todos los niños, niñas y personas que los quieran adoptar. No solo se trata de plantar un árbol, sino de cuidarlo, verlo crecer, hacernos responsables y encargarnos de que perdure por muchos años más. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. En Jutepec, hoy somos más amigos. Jutepec, gobierno amigo. En esta temporada de lluvias ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones. Atiende las recomendaciones de protección civil y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. Revive la historia de Cuautla. Acude cada domingo en el tren escénico a las 8.30 horas a presenciar el cañonazo del niño artillero. Estudiantes con el mejor promedio de las escuelas públicas de Cuautla representan a este personaje del sitio de Cuautla de 1812. Invita Gobierno Municipal. Cuautla, capital histórica de Morelos. Capital FM es la capital de la información en Morelos. Comienza el día con Entérese con Teodoro Rentería 8 de la mañana Primera línea 2 de la tarde con Fabio Fuentes y Michelle Onofre Por la tarde la información punto por punto Javier Pineda y Andrés Lagunas Los tres sistemas informativos más importantes desde la radio de Morelos Capital FM la capital de la información para usted En esta temporada de lluvias protege a tu familia en caso de inundación ubica el refugio temporal más cercano Mantente alerta ante el incremento del cauce de ríos y barrancas y avisa a las autoridades En caso de tormenta eléctrica evita lugares altos apártate de postes eléctricos o antenas no uses paraguas con puntas de metal y no te refugies debajo de los árboles En caso de vientos fuertes protege ventanas y puertas almacena alimentos enlatados agua potable y un botiquín de emergencia Xochitlpec estar bien te lo mereces El poder legislativo de Morelos garantiza un marco legal moderno y justo que es base del desarrollo estatal Las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses La 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad progreso armonía y paz social en un estado fuerte y próspero Diálogo y compromiso Congreso del Estado de Morelos En las buenas y en las malas siempre puedes contar con él por eso es el amigo más padre Este domingo 18 de junio en Hostería Las Quintas pasa un domingo especial festejando a papá en compañía de toda la familia Nuestro inigualable Food Market ya está listo para consentirlo como él se merece Hostería Las Quintas Un lugar con magia Reserva 362-3949 Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Bueno pues muchas gracias por seguirnos por acompañarnos durante esta hora acompañarnos este fin de semana sábado y domingo con temas distintos y recuerde que pues estamos pendientes con usted cerca de usted dándole a conocer lo más importante lo más relevante de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 por Capital FM en Capital Noticias Andrés y desde luego nuestras redes así es en arroba punto por punto TV es el Twitter Javier arroba Javier Pineda TV el de Javier el de su servidor arroba Andrés Lagunas en el Facebook por supuesto con nuestros propios nombres ahí nos puede ubicar de lunes a viernes como ya le dijo Javier Pineda de 6 a 7 en el 105.3 FM de Capital muchas gracias por lo pronto es todo buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto 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 Gracias.